Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 6 del torneo clausura de la liga de expansión MX, el Celaya de Jordan Gibin ganó por la mínima diferencia en su visita al Pumas Tabasco. El volante nacional fue convocado por primera vez en su nuevo equipo, estuvo en el banco de suplentes e ingresó a los 81 minutos cumpliendo una decente actuación, volcado sobre la banda derecha del ataque, llegando de contraolpe casi como un delantero, tuvo una ocasión para anotar pero no la pudo hacer, al final no trascendió demasiado en el resultado ya que a esa altura su equipo solo quería defender el gol anotado por Diego Jiménez a los 43 minutos y al final el peruano ayudó a que se logre el objetivo. Con este resultado los toros son sextos con 8 unidades y en su próximo partido visitarán al Atlanta United el 6 de febrero en un encuentro amistoso por la pretemporada de la Major League Soccer. Luego del embriaguez de las eliminatorias volvemos al torneo local, tras un fugaz paso por el fútbol europeo, Álvaro Ampuero vuelve a la Liga 1 con los colores de la Universidad San Martín de Port. El defensa nacional defendió a los Santos desde el 2016 al 2018 aunque se formó en Universitario de Deportes y también defendió al Deportivo Municipal. En el extranjero llegó a Europa para jugar por el Parma de la Serie A, el Padova de la Serie B y la Salernitana de la Serie C de Italia. También defendió al Cira de Azerbaiyán y estuvo en el banco de suplentes en un partido del Victoria Zipkov de la República Checa. Ahora sumará su cuota de experiencia en la saga del equipo Santo para mantenerse en Primera División. De igual manera, Edu Oliva es nuevo futbolista de la Universidad San Martín de Port. El meocampista de 26 años de edad llega a préstamo desde Alianza Lima por todo el 2022 con quienes jugó 15 partidos acumulando 529 minutos. De esa misma manera, el volante Axel Moyano fue anunciado como nuevo refuerzo del equipo Albo como préstamo desde Alianza Lima. Recordemos que el futbolista de 21 años tuvo participación en el 2021 con camiseta blanqueazul, donde incluso anotó en el triunfo de los íntimos en el Clásico ante la U, siendo uno de los goles de la temporada más recordados por la hinchada victoriana. Oliva, junto con Nampuero, se suman a los recientes fichajes de Josep Vega y la promoción de Brian Molina y Juan Tuesta. Mientras que el otro equipo ascendido por el TAS, el Deportivo Binacional sigue armando su plantel para competir en la Liga 1 Betson 2022 con 19 equipos. Ahora anunciaron al arquero Diego Enríquez y al delantero argentino Carlos Arriola como nuevos refuerzos por toda la actual temporada. El portero Enríquez llega proveniente del Sporting Cristal en condición de préstamo. El guardameta de 20 años de edad defendió al Cusco Fútbol Club la campaña anterior donde disputó 11 partidos y recibió 19 goles. Mientras que el argentino Arriola llega desde Boca Unidos del ascenso argentino, torneo en el que ha paseado su fútbol en equipos como el Central Norte y Ferroviario. El creativo de 29 años de edad tendrá su primera experiencia en el extranjero en la que será el cerebro del equipo dirigido por Wilmar Valencia. En cuanto a las renovaciones, el equipo puneño también viene trabajando. En este caso, aseguraron la permanencia del argentino Nicolás Madrota para que siga siendo titular en su saga central. El defensor de 25 años, jugando con la camiseta El Poderoso del Sur, sumó 13 partidos que anotó un gol. De igual manera, la directiva puneña renovó al atacante nacional Andy Polar por toda la temporada 2022. El futbolista de 24 años ascendió con el binacional y se coronó campeón en el 2019. Recordemos que en la víspera, los juliaqueños anunciaron a los nacionales Jani Opósito, Víctor Cedrón y Elvis Payé, goleador de la Copa Perú del 2021. Ahora, todos juntos tratarán de pelear algo más que no sea el descenso. Recordemos que su debut aún será el 14 de febrero, cuando reciban a la Academia Cantolado en el estadio Guillermo Briseño de Juliaca. Por la jornada 21 de la Superliga de Grecia, el bolos del suizo peruano Jean-Pierre Riener, igual a uno, como local frente al Iónico. El defensa nacional fue titular por segundo partido consecutivo, jugó hasta los 90 minutos, cumpliendo una decente actuación, cerrando por su sector, defendiendo bien en un partido, dominado por los locales, y propio de ello, es que se ponían adelante en el marcador con el tanto de Nicolás Oroz. Lamentablemente, en el complemento, luego de un error entre su compañero en defensa y el arquero, Basilios Mancis, puso el 1-1 final. Con este resultado, el equipo roja y azul es noveno, con 25 unidades, y la próxima fecha visitarán a Laris Tesalónica, el 5 de febrero. Y tal como se los avisamos en el video de ayer, el fichaje de Cristian Benavente por Alianza Lima es un hecho. El atacante de 27 años de edad habría aceptado la propuesta del club íntimo, y en los próximos días estará llegando a la capital peruana para firmar su vínculo contractual con los blanqueazules por todo el 2022, así lo reconfirmó RPP, luego de que ayer también lo confirmara Radio Ovasión. De esta manera, el fichaje bomba hasta ahora en el fútbol peruano seguía concretar. Alianza Lima suma a Pablo Lavandeira, Cristian Ramos y Darling Leighton, a la espera de la confirmación de Paolo Guerrero, si es que no llegara a encontrar un equipo que cubra su pretensión, aunque aún está en la etapa final de su recuperación, le urge encontrar un nuevo club para que se ponga en óptimas condiciones y pueda aportar a la selección peruana que buena falta nos hizo ayer. Volviendo al tema de Alianza, este nuevo fichaje de Cristian Benavente divide la fanática a blanqueazul, ya que como se los hemos estado mencionando, unos lo quieren, otros no, por su inactividad de casi un año completo y hasta lo comparan con el paquete extranjero del año pasado, Percy Prado. La cosa es que la directiva blanqueazul trata de conformar un plantel para pelear no solo el bicampeonato nacional, sino en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. Pero, ¿tú qué crees? ¿Cómo rendirá Benavente en Alianza Lima? ¿Será un Prado 2.0? ¿O la romperá y volverá a la selección peruana? Los comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!